Yo tengo la izquierda, están atrás seguros Una, abajo, abajo, una Buena Preparad para... para tirar la de cable que van a pegar Preparad para el... abajo también, eh Qué malo sois tú Te tiro un dardo en la cara, tonto, mira, mira, mira Mira todo, mira A ti, inútil Mala disputa, se paga 1-0-1 la disputa Mira a tirar de cable, eh Haz clic, haz clic, haz clic Sí, ya han sido así Son premium a ellos, pero bueno Que da igual, que da igual Nos creamos equipo en semeje Y ya está, que tengo... Que tengo premium yo Y no son tan rotas ¿Puedo mandarle un mensajito de GG y una quita sonriente, tío? Sí, son autistas, siempre hacen lo mismo Deberían de poner aquí Lo de la play y lo de jugadores recientes ¿Quién es el que te dijo tu...?